Ahora vamos a hablar de inmigración y quién mejor que nuestro abogado Pablo Hurtado. Doctor, bienvenido a The Latinos una vez más. Gracias por la bienvenida y un saludo a todos los televidentes. Por favor, abogado. Queremos saber cómo está el problema de los niños en la frontera. Si siguen llegando los niños y también llegan a mi oficina niños que llegaron hace dos o tres años y todavía la familia no ha hecho nada para solucionar su caso. Esos casos muchas veces sí tienen solución. Hay un documento que los niños reciben cuando llegan a la frontera que es de la oficina de refugiados. Ese documento vale oro y es muy importante. El problema más grande de estos casos es que mucha gente no se da cuenta que en sí son dos casos que tienen ir paralelo y después se juntan. El primer caso es el caso obvio de la inmigración. Tienen corte de inmigración, se ha comenzado un proceso de deportación contra los niños, pero también se tiene que comenzar independientemente un caso con las cortes familiares. Si uno vive en Naples sería en el condado de Collier, en Fort Myers, en el condado de Lee o dependiendo del estado, en el estado donde están. Y la corte estatal tiene que declarar que el niño ha sufrido o abuso, negligencia o abandono. El documento ese que dije que le dan en la frontera porque llegaron solos a la frontera ya es una prueba que sufrieron abandono, negligencia o abuso de parte de un padre o los dos. Si el estado logra declararlos dependiente, ese niño puede pedir entonces en la corte de inmigración que el caso de deportación se cierre y también después pedir una residencia. Ese programa se llama Special Immigrant Juvenile Visa. Entonces muchos de estos niños sí pueden tener una solución a su caso, pero es muy importante que hablen con un abogado lo más pronto posible. Ahora, si una persona nos está viendo y no recibió ese documento, no lo tiene o no extravió, ¿qué puede hacer, doctor? Si todavía se puede comenzar un caso en las cortes familiares y es importante que hablen con un abogado de derechos familiares que tiene experiencia en este punto bien específico, si la corte lo declara al niño dependiente o víctima de abuso o negligencia, todavía sí se puede pedir la visa, pero es importante que hablen con un abogado de derechos familiares primero. Ahora, si los padres de este niño no están legalmente en el país, ¿cómo pueden ellos presentarse como los tutores legales del niño que está pidiendo estar aquí? Sí, bueno, muchas veces los oficiales de inmigración ponen al hijo o el hija con uno de los padres indocumentados. Ellos no se tienen que presentar a la corte, pero muchas veces a lo mejor se tienen que declarar un guardián o independientemente otra persona que esté ahí presentados con ellos, a lo mejor el mismo abogado apunta a alguien. Ahora, si los padres del menor están en Centroamérica, ¿cuál es el mejor consejo que le puede dar en esta situación? Bueno, si el padre que está en Centroamérica no participaba en la vida del niño, o sea, el niño estaba viviendo con un abuelo o una abuela, la cooperación más grande que puede ser ese padre que no está en la vida es firmar un documento que ellos dicen, yo dejo que el Estado esté responsable del niño. Abogado, ¿hay alguna herramienta que las personas pueden usar para obtener más información sobre estos casos? Sí, lo más importante es buscar un abogado que tiene experiencia en esta área específica, sea de inmigración o derechos familiares. Muchas veces hay dos abogados que están trabajando junto y también pueden llamar a la oficina al 239-362-3670 para buscar más información. Era el abogado de inmigración Pablo Hurtado hablando de los niños indocumentados, a quien le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas lo encontrará en nuestra página web de latinos.com, el portán de los latinos en el mundo.